...de Unidad Justicialista. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero, como decía el diputado Grosso, de mi parte también un reconocimiento enorme a las organizaciones sociales. Yo creo que hoy no estaríamos debatiendo este proyecto de ley si no fuera por las organizaciones sociales que le han puesto compromiso, que le han puesto trabajo y que han vuelto a darle dignidad a la palabra militancia. Militancia como aquel concepto donde uno se da cuenta que es capaz de cambiar la realidad de su cuadra, de su manzana, de su barrio, de su ciudad y de su provincia y seguramente de su país. Creo que esto tiene mucho que ver con este trabajo en donde la primera etapa ha llegado en la discusión de este proyecto de ley. Este proyecto tiene dos aristas importantes que su propio título lo dice. Un régimen de regularización dominial y la otra parte es la integración socio-urbana. La verdad que con respecto al régimen de regularización dominial, si bien varios diputados han puesto sus incógnitas, cómo se va a llevar adelante, yo le tengo una fe enorme al concepto de que cada familia a partir de esta ley pueda lograr decir esta es mi casa y sentir que cada ladrillo que pone encima es suyo. Ese es un valor incalculable y solamente uno lo puede apreciar cuando ve en las entregas de muchos barrios, en la regularización de muchos barrios que ya se han hecho, cuál es el concepto que una familia pasa a tener del lugar donde vive cuando pasa a decir esta es mi casa, tengo los papeles. Y el otro concepto de lo que es la integración socio-urbana, la verdad que mientras que uno investigaba el proyecto y el trabajo de las organizaciones sociales, encontré una carta que escribían varias organizaciones sociales, es una especie de presentación a la sociedad donde ellos definían este proceso y este final en un proyecto de ley como el derecho a la ciudad. Creo que esa es la principal definición, un derecho a la ciudad que implicaba un derecho a los accesos a los servicios públicos, a la luz, al agua, al gas, al transporte y en definitiva una mejora en la calidad de vida. Ese derecho a la ciudad con que las mismas organizaciones sociales definían a este proyecto de ley o a los derechos que este proyecto de ley consagra, creo que es la definición más acertada de lo que es concebir el ingreso de los barrios populares a la ciudad y a sus derechos. Hay que revisar los antecedentes que también podemos tener de este tipo de iniciativas para darnos cuenta que, por ejemplo, la ley 23.967 del año 91, nos demuestra que las leyes por sí solas no consagran ni garantizan derechos, sino que es necesario que su ejecución y su implementación lleven a que el texto frío de la ley se transforme en un derecho pleno de goce por parte de quienes son los destinatarios. Señor Presidente, yo celebro y felicito a las autoridades de cada una de las comisiones que en el plenario han tenido un trabajo enorme, creo que el proyecto inicial se ha mejorado muchísimo, creo que se han incorporado desde todos los sectores, desde todos los bloques, modificaciones que hacen a que este proyecto sea lo más cercano a la realidad que cada provincia tenemos y que en cada ciudad podemos percibir sobre el tema. Nosotros, desde el bloque de unidad justicialista, hemos presentado en el dictamen de minoría, de los cuales muchas de las observaciones se han tomado en cuenta, hemos presentado una propuesta de modificación que tiene que ver con una realidad que no solamente ha impactado mucho en San Luis, sino que también impacta y se repite en los distintos rincones de la Argentina y que tiene que ver tal vez con un Estado burocrático, un Estado bobo que en muchos casos cuando los municipios o las provincias toman acciones de intervención urbana para lograr mejorar la calidad de vida de los vecinos sobre bienes del Estado Nacional que están en total estado de abandono durante muchos años, el propio Estado Nacional ha iniciado en muchos casos acciones judiciales de una manera automática sin conocer cuál es la realidad o cuál es la calidad de vida que están mejorando las provincias de los otros municipios y en muchos de esos casos ha logrado interponer acciones de no innovar en donde muchas veces las obras que llevan a cabo con recursos propios las provincias de los municipios se han visto truncadas y por ende la mejora en la calidad de vida de los vecinos. Nosotros en San Luis tenemos un caso específico que es la expropiación que llevó a cabo la provincia sobre la extraza del sistema ferroviario que atravesaba toda la ciudad de San Luis como lo hace el sistema ferroviario abandonado en muchos lugares de la Argentina y en donde la provincia tuvo la suerte de poder terminar una obra fundamental que le cambió la vida a muchos vecinos de barrios populares, de barrios humildes tuvo la suerte de haber podido terminar cuando desde la Corte Suprema establecieron una medida cautelar que prohibía innovar. Esto todavía se está litigando a pesar de los años que han corrido en este sistema que tenemos nosotros en la Corte Suprema donde la burocracia nos come los tiempos y las necesidades reales de la gente. Por eso nosotros proponemos que en el artículo 8, en su inciso 4, se establezca que es lo que se denomina la transferencia de los inmuebles del Estado Nacional a las jurisdicciones locales. Por eso establecemos que el Ministerio tiene la facultad de celebrar los acuerdos con las provincias, con los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad del Estado Nacional en lo que las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubieran ejecutado proyectos de integración socio-urbana. Yo creo que esto nos va a permitir ayudar también al espíritu de esta ley a que se consagre. Hay una sola preocupación que creo yo que el propio proyecto de ley deja abierta la puerta que si nosotros tenemos un sano ejercicio de la política y lo que es el federalismo creo que no va a pasar de una preocupación que es cuando el artículo 9 establece que todas las erogaciones que deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontadas por las partes de acuerdo a lo establecido en los respectivos convenios. Como estos convenios son entre partes y no establecemos ningún parámetro puede ser objeto de lo que se denomina o se ha denominado en los últimos tiempos en la Argentina del federalismo de amigos en donde reciben distinto trato según el color político de cada uno de los distritos. Señor Presidente, como les decía las leyes por sí mismas no crean ni garantizan derechos por eso no sólo va mi reconocimiento hacia las organizaciones sociales que han logrado este avance tan importante con su lucha y con su militancia sino que asumo el compromiso de que esta banca sirva para que este proyecto de ley se transforme en derechos reales y garantizar la ejecución de cada uno de los puntos que esta ley trae de beneficios para ellos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.